No, porque soy una persona que tiene un compromiso, que asumió con muchas responsabilidades desde que decidí dedicarme a la administración pública. Lo hice cuando fui diputado local, lo hice cuando fui diputado federal. Hoy, como alcalde, con mayor razón, me siento muy orgulloso de lo que hago. A pesar de que hoy tengo la responsabilidad de llevar las riendas de un municipio como Tlaxcumulco, con todas las complejidades que ellos representan, pues también me doy tiempo para atender la empresa de la familia, que afortunadamente va muy bien. Claro que extraño mi rancho, sí. Trato de ir los sábados por la tarde, los domingos. No lo sé, pero la idea es buscar la reelección. Me parece que es una oportunidad que te da de consolidar proyectos que difícilmente los puedes terminar en tres años. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de Poliducto, que es un proyecto que para mí es muy importante de conectividad en la ciudad, en el sur de la ciudad. Otro de ellos es la línea 4 del Tren Ligero. Nos falta resolver el tema de fondo del agua. Yo quisiera dejar a Tlaxcumulco en condiciones de ser integrado al sistema de la ciudad de agua, para garantizar el agua de todas las colonias de nuestro municipio. Evidentemente que esto lo decidirá la gente, la evaluación de nuestro gobierno lo da la gente. Me parece que los indicadores nos dicen que estamos muy bien, podríamos estar mejor. Evidentemente, la coyuntura actual de la contingencia nos cambió toda la dinámica. No, no, no. Gerardo está trabajando en el equipo de nuestro movimiento político. Se ha acabado de incorporar a las filas de Movimiento Ciudadano. Él llegó por el PRD en coalición con nosotros. Creo que ha hecho un buen trabajo en el Congreso del Estado y tiene la responsabilidad de tener la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Creo que eso nos puede ayudar a Tlaxcumulco también a consolidar algunos proyectos importantes que nos hemos planteado en la administración. Y puede ser un buen puente con el Congreso y, por supuesto, con el Ejecutivo Estatal con quien hemos trabajado de la mano. No hay negociaciones. Realmente no hay una negociación. Por ejemplo, tomará protesta como presidente o, bueno, como coordinador del Movimiento Ciudadano en Tlaxcumulco, Gabriel Velásquez, que es hermano del diputado. Ellos llevarán a cabo los trabajos partidistas de cara a las elecciones del siguiente año. Sigue siendo Tlaxcumulco el movimiento más importante a nivel nacional del Movimiento Ciudadano. Prevalece la unidad, prevalece la armonía entre los equipos, permanece el trabajo. Hoy tenemos sumas importantes, como el diputado Gerardo Quirino, que seguramente la va a aportar de manera importante al equipo de trabajo del gobierno. Me parece que hay una expectativa positiva de cara a la elección del próximo año. Evidentemente hay una gran responsabilidad de mantener a Tlaxcumulco como el gobierno ícono del Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Hoy somos reconocidos por ser el gobierno más transparente de México, que recuperamos esto. Esta estafeta que habíamos perdido, la evaluación en los indicadores nacionales, nos deja en el top ten de los mejores gobiernos y creo que ese es un indicador importante. La verdad es que no estoy concentrado en el trabajo de otros, estoy concentrado en el trabajo de nosotros y más bien creo en el trabajo de nuestro equipo para poder seguir siendo el motor que jala las políticas y las acciones de gobierno en el área metropolitana. Nuestro equipo sigue siendo el mejor equipo, hasta en el fútbol y así lo vamos a seguir siendo. Tlaxcumulco Mi todo Cuesco Matitlán Mi pueblo Enrique Alfaro Mi líder Andrés Manuel Lépez Obrador Presidente Gerardo Quirina Amigo Movimiento Ciudadano Nuestro proyecto Morena El desastre de México Alberto Uribe Amigo El cielo dos Mi responsabilidad Vicente Chalita Un hombre Santanita Gil Solo un proyecto Unión de Colonias de la Puerta Sur Respeto Copa Jalisco Ganamos Coyote Un sueño Madrid Una gran ciudad